En la clasificación de las variables se encuentran las variables discretas o categóricas, en este caso la variable discreta que vamos a ver son conteos. Veamos el siguiente ejercicio, se evalúa el efecto de aceites y detergentes para el control de áfidos en el cultivo de brócoli, donde se midió en campo el conteo de áfidos por parcela neta, 7 días después de la segunda aplicación de los tratamientos. El diseño experimental que se utilizó fue un diseño por bloque que es completamente al azar, dándonos los siguientes resultados. Aquí tenemos los tratamientos, donde son diferentes tipos de aceites y detergentes y los bloques respectivos, donde se midió el conteo de áfidos. Tenemos aceite parafinado, aceite mineral, vegetal, detergente, glicerina, potásico, carbonato de sodio, insecticida y un testigo absoluto que fue el agua. Gracias.